Lo lógico se va de mañana. Así que vamos a tratar de abogar porque sea lo que tienes. La vamos a cantar también, no te desesperes. La noche recién comienza. ¿Por qué tú crees que tú estás hablando? ¿Qué les puedo decir? Que les voy a cantar la canción más importante que ha llegado a mi guitarra. Yo te llamo. Desde mi vida. En la lluvia, en la tierra y en el silencio, y en mis sueños cada noche estás tú. Desde entonces quiero darme cien veces, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré. Como no creer en Dios, si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la mujer? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría? De esa alegría y mañana y cada día, por la fe, por la esperanza y el amor. ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría? ¿Cómo no creer en Dios, si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios, si me ha dado la tristeza y la alegría? Cómo no pido si lo siento en el pecho un raro en un estado En la brisa de un niño conmigo O en la vida y en el cielo de un mar ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no creerlo? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creerlo? Si me ha dado la mujer ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no creerlo? Si está en las niñas y en el pan sofrido ¿Cómo no creerlo? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creerlo? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no creerlo? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creerlo? Si me dio la mano abierta de un amigo ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no creerlo? ¿Cómo no creerlo? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creerlo?